Buenas tardes, mi nombre es Jessy Díaz Castro, tengo 37 años, el doctor Juan Camilo García el día de ayer me hizo mi cirugía de nariz, el día de hoy, un día posterior a la cirugía me siento perfectamente, ya siento la diferencia en la respiración, percibo mucha mayor entrada de aire y me siento realmente muy bien, excelente el proceso, el control que el doctor me está haciendo y realmente ha sido un proceso muy amigable conmigo y me siento perfectamente.